Un policía fue atacado en la autopista México-Cuernavaca a la altura del Hotel Girasoles. La mañana del lunes 22 de julio, un agente de la policía de Cuernavaca fue asesinado mientras iba sobre su vehículo en la autopista México-Cuernavaca a la altura del Hotel Girasoles. Ante esto, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, reveló algunos detalles que le proporcionó la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca. El elemento de la Corporación de Policía Municipal tenía poco tiempo de haber ingresado, sí tenía amenazas, hay alguna carpeta que él inició y como medidas de seguridad se le autorizó que portara armas fuera del horario laboral. El ataque fue directo en su contra, había salido de prestar el servicio, abordó su vehículo, se enfiló de la Paloma de la Paz hacia la autopista y ahí le agredieron. ¿Se habla que la familia michoacaña podría estar relacionada con este atentado? No tenemos elementos para determinar quién fue, será el Ministerio Público el que determine, para nosotros es un hecho lamentable. Alicia Vázquez Luna, titular de la CEPRAC, comentó que Luis Ricardo iba saliendo de su jornada laboral en un vehículo particular cuando fue interceptado, además de informar que han identificado el vehículo en el cual huyeron los presuntos responsables. Fue atacando nuestro elemento, Luis Ricardo, cuando él concluía su jornada laboral. Toda nuestra corporación se une a la pena que embarga familiares, amigos y a cada uno de nuestros elementos que forman esta corporación. El vehículo que ustedes tienen en pantalla es un vehículo de una marca comercial, ese es el color y las características. En ese vehículo se presume que huyeron los probables responsables. Hacemos un llamado respetuoso a la Fiscalía General del Estado para que realice una investigación exhaustiva y déjalo responsables, para que este homicidio no quede impugnado. Durante la rueda de prensa informó que el agente de policía había denunciado amenazas ante la Fiscalía y por ello se le permitió portar su arma de fuego incluso al término de su servicio. Sin embargo, el pasado 30 de junio el plazo venció, por lo que al momento del ataque iba desarmado. Había recibido ciertamente algunas amenazas. Él inició una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y se le había autorizado por medio de la SES portar sus armas por un oficio. Lamentablemente los oficios tienen una vigencia y había que renovarlos y esto no trámite. Estos son los datos que tenemos más objetivos. Esperamos que la Fiscalía pueda investigar y pueda dar por los responsables. ¿Portaba su arma? ¿Es decir, que yo la agresión pudo, tuvo la oportunidad de detenerse? No, porque su oficio de comisión había vencido. ¿Cuánto venció? Un 30 de junio. Un 30 de junio.